La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Y haga su aporte, su donación. Hay una oración de la Fundación Futuro Cierto que se la comparto. Dice así, amado, eterno y adorado Padre, que cada ser humano que tenga noticia de la Fundación Futuro Cierto se sienta motivado interiormente por ti a hacer una donación en beneficio de tus pobres. Que cada ser humano que tenga noticia de esta Fundación se sienta motivado interiormente por ti, amado Padre, a hacer una donación. Como tú motivaste a aquella viuda que provocó la admiración de tu hijo, que lo dio todo y se quedó sin nada. Lo dio todo y se quedó sin nada. Seamos generosos, hermanos y hermanas, y que se manifieste en este telemaratón Unidos Televida y la Fundación Futuro Cierto, que se haga realidad el milagro de la solidaridad. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Este siglo XXI es el siglo de República Dominicana. Nuevamente, hermanos y hermanas, el verso 24 del capítulo 17 de Juan que estamos comentando. Padre, ora la eterna palabra. Los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Qué belleza, hermanos y hermanas, la oración del Hijo Eterno del Padre. Ora por nosotros. Él quiere que donde Él está, estemos también nosotros, en la eternidad dichosa, en la contemplación eterna del Padre. Lleno del Espíritu Santo, en la tercera persona, en la Santísima Eternoidad. Esa es nuestra alegría. Dice Pablo, que la esperanza los mantenga siempre alegres. Recuerden, hermanos y hermanas, que hay dos motivos para danzar la vida en un éxtasis permanente de alegría. Repito, hay dos motivos fundamentales, dos razones fundamentales para danzar la vida en un éxtasis permanente de alegría. La primera razón es nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Y la segunda razón, la eternidad dichosa. Cielo nuevo, tierra nueva. Estar eternamente con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eternamente, la vida de Dios ya plena en nosotros. No hay muerte, no hay llanto, no hay tristeza, no hay luto, no hay pecado. La vida de Dios en nosotros. Y esa vida, hermanos y hermanas, Jesús nos la ha regalado, nos la ha comprado. A través de su pasión, muerte y resurrección. Que se acreciente en nosotros, hermanos y hermanas, la esperanza. Y que lleguemos pronto, hermanos y hermanas, a la certeza de la esperanza. Como Pablo. Siempre digo que Pablo tenía una certeza tan profunda en la eternidad dichosa que la tocaba con sus manos. Recordemos lo que enseñamos en nuestra escuelita. La certeza de lo sobrenatural es más elevada que la certeza sensible. Por ejemplo, yo tengo la certeza sensible de que existo, de que estoy vivo. Pero ¿quién es más viviente? ¿Yo o el Padre? Por supuesto que Dios. Luego, la certeza de que Dios es es más elevada que la certeza de que yo existo. Porque yo no soy el que soy. Yo no soy el que soy. Dios sí es el que es. Mi existencia es derivada. La existencia de Dios no es derivada. Recuerdo siempre una señora haciendo un poco de teología. Dígame, pero me aborda con una seriedad filosófica muy elevada. Y me dice, Fray José, por favor, dígame, ¿quién es el papá de Dios? La abuelita haciendo filosofía. Buscando la causa. ¿Quién es el papá de Dios? Abuelita, Dios no tiene papá. Dios no tiene papá. Dios no tiene causa. Él es. Que el papá de Dios, ese sería Dios. Pero Dios no puede tener un origen, una causa. Por eso habla ya Aristóteles, gran papá de los filósofos. Dios es la causa incausada. Causa incausada. Entonces, hermanos y hermanas, la certeza de lo sobrenatural siempre supera la certeza de lo natural. Por eso decimos que cuando lleguemos a la conciencia filial, que es una certeza sobrenatural. O sea, mi esencia es sobrenatural. Lo que fundamenta todo mi ser físico, mi existencia natural, es una realidad trascendente. Dios. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos, busquemos ya la conexión con nuestra esencia. Y repito esta oración poderosa, inspirada en el capítulo 8 de Mateo, versículos 1 y 2, del leproso. Jesús, si tú quieres, tú puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Esto es lo máximo, hermanos y hermanas. Esto es lo máximo de la espiritualidad cristiana. La conciencia de la esencia. Como siempre decimos en nuestra escuelita, yo tengo una conciencia plena. La certeza absoluta. Yo estoy conectado con mi existencia. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que existe. Tengo la certeza de que puedo moverme, hacer cosas. Pero todo esto es sensible. 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 Entonces, cuando lleguemos a esto, hermanos y hermanas, llegaremos ya por fin a la iluminación, al despertar. Y ya nuestra vida será totalmente diferente. Simplemente viviremos, simplemente viviremos como hijos e hijas de Dios. Y continuamos profundizando, hermanos y hermanas. Le explico algo que explicaba a los muchachos en el seminario. Por ejemplo, también aquí lo he explicado, pero lo hago de nuevo. Nosotros tenemos la conciencia absoluta, absoluta, cada ser humano. A no ser que esté endemoniado o en un estado totalmente de demencia. El ser humano no ha sido diseñado para volar. No, usted, si usted va a un décimo piso y usted se tira, usted se tira porque usted sabe que usted se va a matar. Usted tiene la conciencia de que usted se va a matar. Pero usted no se tira porque yo voy a volar. No, usted se va a matar. Porque usted sabe que usted no está diseñado para volar. Usted se tira y tiene la conciencia de que se va a matar, no que va a volar. Entonces, cuando nosotros lleguemos, hermanos y hermanas, a la conciencia de la filiación divina, a la conciencia de la esencia, nosotros sabremos con una certeza absoluta de que nosotros no hemos sido diseñados para pecar. El pecado no pertenece a la naturaleza humana, según Dios. A la esencia humana. O sea, que yo no tengo que ser humano. No tengo que pecar para ser humano. Por eso Jesús nunca pecó. Entonces, así como yo tengo la conciencia total de que yo no estoy diseñado para volar y no me pongo a inventar, a tirarme de una altura, yo voy a volar, no, yo voy a volar. Usted se va a matar. Así tampoco me pongo a inventar con el pecado. Porque mi conciencia de que yo no he sido diseñado por Dios para pecar es mayor que la conciencia que yo tengo de que yo no he sido diseñado para volar. Y no peco. Y por eso Juan dice, un texto muy citado en nuestra escuelita, los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Es un silogismo. Los seres humanos no han sido diseñados para volar y no pueden volar porque no han sido diseñados para volar. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque no han sido diseñados para pecar. ¿Cuándo la conciencia nos determinará totalmente? Cuando la esencia se haga conciencia. Por eso hermanos y hermanas démonos prisa para que no pequemos. Démonos prisa y digámosle a Jesús con todo el alma, con toda la fuerza inspirado por ese leproso, amado, eterno y adorado Jesús, Dios de mi corazón y esposo de mi alma, mi salvador y mi redentor. Si tú quieres, tú puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Hagamos esa oración hermanos y hermanas con todo el alma, con toda la fuerza y con todo el ser que Jesús siempre quiere que nuestra esencia se haga conciencia. Adorémoslo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoró. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítenos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, oremos, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios, Virgen. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. y acelera en nosotros la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a todos los enfermos del universo humano. Amén. Bendice Jesús a todos aquellos que tienen deudas, que puedan saldarlas. Amén. Bendice Jesús a todos aquellos nuestros proyectos en nuestro proyecto de televida de la Fundación Futuro Cielto. Bendice nuestro telemaratón, Jesús. Y mueve el corazón de todos los televidentes a hacer su donación. Amén. 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 Amén.